Música Es un combate reñido Vemos el movimiento de la colorada altanera El warrior guerrillero del amor Va manteniendo el ritmo Ella quiere mantener distancia Ahora él propone la distancia Ella quiere acercarse con su pequeña estatura Pero no puede Vemos que metal warrior Busca ejercer Su sobrada altura Sobre la pequeña competidora Se sintió lastimada Herida, busca venganza Él mantiene la distancia Metal warrior tiene su postura Erra los golpes la colorada altanera Y empieza, y empieza Y si es un mar de trompadas Es un mar de trompadas Pero parece que metal warrior está ganando Esta pelea ganó Metal warrior Todavía no terminó Quiere continuar Quiere continuar Continúa Nuevo round Una de las competidoras está fuera de estado No puede ya correr Metal warrior está con 1-2 1-2 1-2 1-2 Entró un izquierdo Entró una zurda Entró Metal warrior gana Por robo Afano Tortura Increíble Tensión Escándalo ¿A quién le dedicás esta victoria Metal warrior? ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Córtame el párpado! Y acá vemos el cuerpo de la fallecida ¿Qué pasó? ¿Snyder? Más oír Más oír Más oír